En el 2020, después de que tuvimos, bueno, el ingreso del virus, ¿verdad? Del COVID-19 y el encierro que tuvimos obligatorio por la pandemia, todos nuestros programas de formación eran presenciales, ¿verdad? Entonces, el 90% de la formación profesional era presencial desde que inició el INSAFOR y solamente a partir del 2016 era como el 10% la formación en línea. A lo largo de estos años, pues se han ido incrementando diferentes temas, diferentes cursos en esta modalidad. Prácticamente hemos venido incrementando, aproximadamente empezamos con unos 300 cursos en ese año y a la fecha, en ese momento, ya contamos con una oferta formativa de más de 1.500 cursos. Hubo gente que necesitaba algún tipo de formación para volverse a enganchar a un trabajo porque habían quedado suspendidos, ¿verdad? Laboralmente algunos y otros que quedaron fuera de las empresas. Entonces, el manejo de las redes sociales también fue importante. Por ejemplo, toda esta data de información que se podía transformar a través de las herramientas estas como Tableau o como Power BI, y la extracción de esa información y después pasarla a ver qué era lo que estaban demandando las empresas o las personas, ¿verdad? Todo lo que tenía que ver con marketing digital a través de redes sociales, el uso del Instagram para vender, cómo vendían a través de WhatsApp. Toda esa formación se empezó a dar a través de la transformación de curso, ¿verdad? De hacerlo de manera presencial, pero a distancia, porque tenían que cumplir con todas las horas formativas. Y la idea con la que nació también es que sea una formación sin costo para el participante. Quiere decir que es financiado 100% por el ISAFOR. Cualquier curso que tome es financiado por el ISAFOR. Con el tema de Capacítate para el Empleo, se no tiene una inversión, por lo que les comentaba que esto es un convenio. Entonces, por ser convenio, es creado, todos estos cursos son creados por la Fundación Carlos Elín, y en el marco de este convenio, pues nosotros podemos hacer uso de esos cursos. Por eso, esas capacitaciones o esas personas que finalizaron no tienen ningún monto de inversión. En insafor.org.esb, ahí ubican los programas de formación, como el hábil técnico permanente, Empresa Centro, el programa de inglés para el trabajo, competencias gerenciales, cursos abiertos, cursos cerrados. Ahí van a encontrar todos los directorios, ¿verdad? De proveedores de servicios que están adjudicados y en qué categorías están adjudicados para que se puedan contactar con ellos y ver los horarios, ¿verdad? Que están teniendo ellos, las programaciones mensuales que tienen también. La oferta formativa que tiene formación inicial, hay una nueva categoría que es la de inglés, que también lo tienen con herramientas tecnológicas y de manera presencial, ¿verdad? Que antes no, a partir del 2020, como por el desprendimiento que hubo de trabajadores también, se les dio esa oportunidad, ¿verdad? De continuar, y también para los jóvenes, de continuar formándose en inglés para poder tener un mejor empleo, poderse volver a enganchar. Entonces, esa categoría formativa se incluyó en formación inicial, también el diseño y desarrollo web, servicio de alimentos, todo lo que tiene que ver con construcción también, herramientas de ofimática, mecánica de motocicletas, servicio de ventas. Todas esas categorías formativas las tiene formación inicial, ¿verdad? Y las que está trabajando con herramientas tecnológicas son inglés y todo lo que tiene que ver con informática avanzada.